hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis juguetes de transformers y lo que vamos a ver en estos momentos es dos transformers clase legends así es de la línea clásics que salió precisamente hace 10 años exactamente en el año 2007 el mismo año en que se lanzó la primera película de transformers y bueno y decirle que estos pertenecen a un grupo a un subgrupo llamado demolition team o creo que se llamaba demolition tiene el equipo no estoy seguro pero solamente tengo estos dos que ustedes están viendo en pantalla y qué y lamentablemente me falta me faltó uno que se llama es leche que es una una retroexcavadora pero lamentablemente ese no lo tengo y solamente voy a revisar estos dos ahora se trata de esta vez de transformers clásics leyes class broadside y white love bueno vamos a revisar uno por uno vamos a partir por este broadside como pueden ver el modo alterno de este broadside es un tanque color verde como podrán ver bueno tiene una hace tiene unos grafitis aquí en color verde más claro y también tiene otros aquí la parte frontal de color naranja podemos ver que ahí tiene su símbolo de escéptico podemos ver que la torre está tiene movimiento y el cañón también tiene movimiento se desliza a través de una de estas pequeñas ruedas que ustedes están viendo pero lamentablemente están muy duras lo que hace que no ruede en perfecto no ruede perfectamente y bueno las orugas las orugas son 100% estáticas así que no tienen movimiento bueno ahora vamos a empezar con la transformación lo primero que vamos a desprender estas piezas del costado que son sus son sus piernas ahora vamos a vamos a bajar lo que son lo que es el no esa la damos la vemos después vamos a abrir esta sección que se supone que se va a convertir en sus brazos vamos a tratar vamos a sacar sus manos la mano su mano derecha es un es una metralleta eso esta parte la parte frontal queda en esa posición ahora vamos a mover el cañón y detrás de su cañón está su cara ahora vamos a hacer unos ajustes vamos para el único problema de estas figuras que a veces como no tiene talón como no tiene talones esta figura se cae con facilidad bueno ahí pueden verla ese es broadside total absolutamente transformado en modo robot y bueno ahora pasemos a la siguiente de esta vídeo de este vídeo review se cayó pero bueno vamos a revisar a este white load bueno este white load es un camión y camión tolva minero color verde aunque aquí en los costados de la lo que la tolva o volqueta como quieran decirle de color morado con una con unos grafit en color rosa si no me equivoco bueno podemos ver por ejemplo que lo que la cabina el conductor es de color azul claro su luces no tienen no tienen color tampoco su escalera pero lo que es el radiador y el parachoques si tiene pintura ahí podemos ver el símbolo de escéptico en color plateado podemos ver bueno que podemos ver que las sus ruedas traseras son su doble rueda son verde y negro y bueno ahora vamos a transformarlo antes de antes de transformarlo quería decirles que podemos ver que la tolva volqueta tienen tiene 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 movimiento para descargar algo así como tierra bueno ahora sí empezamos con la transformación lo primero que las lo que es la parte frontal del vehículo lo vamos a bajar lo vamos a dar vuelta lo separamos y se convierten en sus piernas vamos a ahora vamos a separar en dos la la tolva y eso y las dos mitades de la tolva son sus brazos vamos a tratar de hacer de que la figura no no quede poco estable y bueno ahí la tenemos absolutamente transformada en modo robot agua y luego y bueno vamos a juntar a este brotza y bueno ahí muy bien ahí lo tengo y ahí están damas y caballeros las dos figuras brotza igual o absolutamente transformados en su modo robot bueno quería decirles que originalmente eran autobots en generación 1 por ejemplo brotza y yo me acuerdo que era del sub del sub grupo triple changers y era precisamente un barco porta aviones y un y un jet de combate futurista y way lot bueno también era autobot y era un trotter bot y era también un camión tolva minero pero era si no me equivoco el color naranja bueno no no he visto bien ese personaje y bueno y ahora vamos a hacer la única comparación de este vídeo review aquí está en comparación de tamaño con ups se me cayó de nuevo a brotza y vamos a hacerlo a un lado aquí en medio aquí está junto con ahí está ambas figuras hay junto con el optimus prime legends de transformer cybertron como pueden ver son son casi el mismo tamaño podemos ver que aunque 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 es aunque por los codos le llega hasta el final de los de los brazos hasta debajo de los hombros le llega que llegan estas dos figuras porque ésta se ve un poco más alto que estas dos y bueno 100% recomendable las figuras bueno en realidad no tan recomendable según mi opinión porque yo creo que no vale la pena para mí comprar estas figuras pero si alguien desea comprarlas pueden comprarlas pueden comprarla no sé en el persa bio bio o en alguna tienda especializada donde vendan transformer suelto bueno esto me costaron como unos cinco mil y tanto de precio y los compré no en el persa bio bio sino en una tienda especializada así que si quieren comprarla comprenla pero según según mi opinión no son 100% recomendables y con esto me despido nos vemos en otro vídeo espero que les haya gustado acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando vean este vídeo soy tefe coyote f1 que tengan buen día adiós camifuera chao y